Me confundo con nuestros celulares. Amo este inicio. Yo no sé si voy a grabar este live. Y lo voy a dejar en mi... En mi feed. Pero si sí... Voy a estar diciendo mucha idiotez. Esto se va a descontrolar. ¿Qué creen? Maca no va a poder estar... Ah, verdad. Ahí viene Maca. Fue al baño. Este... Ya voy. ¿Ya quedaste? Ya. Qué bueno que me dije. Oigan. Bueno, Maca va a estar leyendo todas las cosas que ustedes preguntaron. Pero váyanse a su Instagram para cualquier pregunta o cualquier cosa que quieran hacer. Para que aquí podamos estar en el live y no tengamos como otro. Sí, porque luego es súper incómodo tener que estar. Es un poco complicado. Bien, nada más quiero hacer esto. Qué guapa. Qué guapa. Qué guapa. Ay, qué guapa. Hola, niñas. Aquí están todas. Oh, my God. Say hi. Les preparamos una... Una sorpresa. Una sorpresa. Presa. Y no voy a decir yo más porque luego la cae. Ya no vamos a decir. Entonces... Clásicos. Mejor hable Maca. No, no, no. Yo también. ¿Qué? Ay, qué emoción que por fin hicimos un live y juntas. No, como mitad y mitad. Ya sé. Siento que era mucho mejor plan hacerlo así. Sí, sí, sí. Pero se lo súper debíamos, la verdad. ¿Están emocionadas, niñas? Pongan unos corazoncitos y están emocionadas. Que yo estoy medio ciega y no veo hasta los comentarios. Yo quiero... A ver. ¿Cómo está nuestro pelo? Bueno. Bien. Primera... Hoy es de esos días donde me gusta, me gusta mi pelo. Tú y tu pelo vienen muy bien. Bien. Necesito que me mandes con alguien porque... Yo ya te dije. Ya te dije, mami. Yo ya te dije. El experto en pelo. Oye, ¿qué te iba a decir? Otra cosa que necesito que me pases es lo de... Que no sé cómo más, pero tienes los dientes muy hermosos. Muy hermosos. Es magia. Magia. Ok, a ver. ¿Dónde... Tengo que ver esto. ¿Viste? Esto está... Ay, no. Esto está muy tierno. Sí. La verdad es que no soy ternura. Sí. No, lo quiero. A ver, ¿cómo vemos esto? Así. Guada Stewart. Guada. I'm so happy you are both slithering. ¿Por qué somos slithering, Landa? No lo sé. O sea, sí lo sé. Pero sí. 100%. ¿Pero cómo sabe? ¿Por qué? ¿Te hizo hacer el test? No, pero yo ya lo hice una vez y me hicimos hacer slithering. Yo hice el test. Aquí con Guada, te lo juro. Es una belleza. O sea, amo que hicimos el test de Harry Potter. Amo. Me parece muy gracioso. Es muy tierno. Hay dos personas en este mundo, las que han hecho el test y las que no. Muy bien. Me da gusto que seamos de las que sí. Ya sé. Hoy, niñas, hoy quiero contarles que la vida de Bárbara ha cambiado por siempre. A partir de... No going back. ¿De hoy? De hoy. Digo, ¿por qué o no? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Por esto. En serio, ya no sé qué voy a hacer porque además la hierbita no está marata. Cuando habíamos de hierbita, me refiero a hierba mate. La hierba mate, por supuesto, es la que se toma. Ay, si no es tan barata. Sí se podría confundir la hierbita mate. Ahora que estoy pensando, tengo un amigo que viene de viaje y tendría que verle pide. No, pero en realidad el contacto ese que me pasaste sí... ¿Funciona? Sí, funciona muy bien. No está nada mejor. ¿No? Pero es que luego las ves en el súper de que 400 pesos. Sí, yo sí. Oh, cálmate, que no duran tanto. ¿Ah, sí? No puede ser. Te voy a dar un tip. Porque a mí me gusta tomar mate y me gusta que no esté muy intenso porque si no, como tomo varios mates en el día, siento que si no me pongo así muy high. Uf, sí. Y quedo como muy hiperactiva para dormir en la noche. Entonces, estos así chiquitos que ves... A la mitad. Los lleno mucho menos, ajá, y ya con el agüita se infla. Ajá. Y si haces esto que te enseñé, un truco que van a ver después, porque no se los voy a compartir ahora. Ya, no sé qué querían. No, ya, o sea, ya no puedo leer, es que yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. Yo tampoco, pero... Ok, a ver, te voy... Te voy a ir tirando preguntas, ¿ok? ¿Está Vico? Sí. Ay, hola. Vico también. ¿Qué hicieron hoy? Preguntan. Uf, ¿qué hicimos hoy? Este, una sorpresa que no podemos contar ahorita, pero que es para ustedes. ¿Podemos decir la fecha? Sí. Pista. Pista. Va. Es para el 14 de septiembre. Ya, para el cumpleaños de mis papás. Ah, ¿verdad? Para el cumpleaños de mis papás. De tu papá. De mi papá. ¿Tu mamá no, no? No. Ya sería como demasiado... Sí, ya sería demasiada coincidencia. Eh... A ver, mientras tú escojas unas... Escojas unas por ahí. ¿Creen en la astrología? Soy Géminis, ponen, desde Colombia. Miren, yo sí creo, pero no sé, tengo que reconocer, me acabo de acordar de aquí, que me regalaron un libro de astrología, dos libros de astrología increíbles, y los dejé en Cuernavaca. No manches, ¿te los olvidaste? Sí, sí, sí. O están en los... No, o sea, están ahí. Ah, bueno, bueno, todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Ok, una pregunta que me gustó. ¿Cómo se conocieron? How was that first moment? Y ¿sabes qué se me vino a la mente? O sea, obviamente tenemos el momento donde nos conocimos, conocimos, pero luego el café que fuimos a tomar, que fue como el night changing, ahí nos conocimos. Yo diría ese. Sí, sí. O sea, para mí, me acuerdo que Maca me dijo como, oye, pues vamos a trabajar juntas, a ver si nos vamos a tomar un café, no sé qué, y yo la verdad tengo que decir que nunca había conocido una actriz compañera que me dijera, vamos a trabajar juntas, vamos a tomarnos un café. Y es súper esencial, o sea, es súper importante, hace toda la conferencia. Sí, porque no estás trabajando, en serio, vas ahí a conocerte así de, oye, eso, oye, esto. Sí. Y está bien bonito eso. Sí. Y eso hizo toda la magia. Sí, exacto. Te lo juro que muchas veces pienso en ese café que nos tomamos y como si no hubiera existido ese café. ¿Te imaginas? Sí, hubiera sido como algo mucho más lejano, ¿no? Sí, total. Como, ah. Igual ni nos hubiéramos ido conociendo conforme pasaba el tiempo, pero por ahí no hubieras estado desde el principio. Yo siento que la magia que pasa con nuestros personajes es que cuando se conocen... Espera, casi no te ves ahí, espera. Gracias. Cuando se conocen ya había magia, ¿sabes? O sea, ya sentíamos nosotras como... Mira, ven. Siento que capaz está... Ay, pero voy a... Ah, hold the phone. Si quieres. Lo voy a poner. Ahí está. Acomode un poco esto. Sí. Es que tenemos un invento aquí. Perfecto. Está bastante decente. Ok. Sí. Eso fue como lo que más creo que me gustó. Ya estamos así. Ya estoy. Ya sé que este... A ver, ¿quién enseña mejor? ¿Jules a bailar o Val a nadar? Si pueden, respondan en personaje. Así es. ¿Puedes responder en personaje? ¿Quieres responder en personaje? A ver, ¿cómo? No sé cómo haríamos eso. Ya, ya. Ya, super. Este... Yo digo... Yo digo que... Valentina mejor. O sea, Valentina enseña mejor a nadar. Porque además, gracias a que... Es como una cosa de... Sí. Trust. ¿No? Pero además, gracias a eso, nos dimos un beso en la alberca. ¿No? Ay, sí. No sé. Pero el baile fue... O sea, corrígeme si no, pero... Fue introducción para mí. O sea, siento que... Ya ahora no me acuerdo si la escena del baile pasó antes que la de la alberca, pero según yo sí. Ay, yo tampoco más. Estoy casi segura que sí. Sí. La del baile sí, yo creo, ¿no? Y esa fue... Y esa fue si hubiéramos atascado en el baile. Tienes toda la razón. Perreo. Ta, ta, ta. Taca, teca, ta. No hubiera sido... ¿Qué era? Bachata. 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 Hubiera sido perreo. Perreo, perreo, perreo. ¿Sabes qué? Una cosa que te quería contar, que esa escena nunca terminó de ser exactamente como lo que yo creí que iba a ser. ¿Te acuerdas que nos mojábamos, nos agarraba la lluvia? Ajá. En el guión y así, o sea, estaba como narrado de una manera súper bonita y como que no, hubo cosas que no pudimos hacer. Es que qué difícil es, ¿no? Este, pasarlo de la... del papel a la realidad. Total. Tal cual. Oye, yo me olvidé de las preguntas ya, la clavada. Ok, ¿qué más? ¿Cómo mantienen su amistad? Me gusta eso. Amistad. Amistad. ¿Cómo? Esto es en portugués. Dice, ¿cuáles oís mayores sueños a tu país de posee? Yo también digo que se dice así, a ver. A ver, a ver, léelo tú. ¿Cuáles oís mayores sueños a tu país de posee? Estuvo bastante... Te posee. Estuvo bastante bien. Yo quisiera poder leer en portugués. Fue un intento con todo el amor. Este... Y respeto. Y respeto. Que siento que quiere decir que cuáles son nuestros anhelos más grandes. Sí, ¿cuáles son? Yo diría que dice que cuáles son sus mayores sueños. Ok, ¿cuáles son tus mayores sueños? Yo... Puede ser algo como más específico, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Que termine la cuarentena. Sí, por favor. Ya. Voy a trabajar. Volver a trabajar, por favor. Siento que sí. Todos extrañamos eso, ¿no? Yo creo que sí. La verdad que para mí es de las cosas más importantes. Como que... Sí es uno de mis grandes sueños lo que hago, la verdad. O sea, me encanta... Me encanta ser actriz y sí creo que... Siempre nací como con esa... Como... Ese sueño y nunca ha dejado de ser algo muy importante en mi vida. Entonces, ese es mi sueño. Como seguir haciendo lo que hago. Que me gusta. Amo. Yo también. Amo. A ver, esto... A ver, ¿cuál se te antoja? Habías preguntado otro que no respondimos, el de cómo le hacen para mantener su amistad. Ah, sí, eso no lo... Tienes razón cuando no lo respondimos. No lo respondimos. Estamos muy dependientes, ¿no? Pues sí. O sea, yo creo que... Sí, las dos, siempre hay una que tiene algo que hacer y... Somos muy pacientes. Es difícil, ¿no? Como a veces coordinarnos, pero... Y hemos trabajado mucho la comunicación. Hablamos, sí. Comunicamos, hablamos, decimos lo que no nos gusta. Lo que sentimos. Pero pues sí creo que lo más importante es como frecuentarte, ¿no? Obviamente. Abrirte un espacio y pues la verdad lo disfrutamos mucho porque nos reímos muchísimo. Entonces como que... Pues no debería ser ni un trabajo, ¿no? Es como... Ay, te quiero ver. Vamos a ver más. Sí, creo que nos gustaría hablarnos más de lo que nos terminamos viendo porque... Chameamos mucho, pero... Ok. Esta me gusta. No sé. Sí. Sí. ¿La decimos? Dale. Va. Dice, ¿estarían en una relación con alguien de su mismo sexo? Me gusta. A mí... Yo voy a responder. Dale, dale, sí, dobbio. Como que... Hace un tiempo hice unas historias en donde alguien me preguntaba como, ¿eres bisexual? Y yo, pues, no, no, yo creo que no. O sea, no, ya a mi edad como que ya sé qué es lo que quiero y lo que me gusta. Y hoy en día, hoy, yo respondería diferente. Yo diría, no sé, ¿por qué no? O sea, creo que total, porque no hay una cosa como de la edad. No, o sea, hoy hablamos un poco del tema como de la sexualidad. Es una cosa totalmente independiente y puede transformarse en cualquier momento. Yo siempre pienso que ponernos etiquetas, que para los dos lados ponernos etiquetas, es como limitarme a mí como persona en el sentido de decir como, tú te tienes que encasillar, Bárbara, para que yo, Macarena, esté cómoda. ¿Sabes? Como para que yo sepa qué eres tú. Sí. Y es como, no me digas que soy yo. O sea, no, como no me obligas a mí a ponerme etiquetas. Déjame sentir, déjame enamorarme a quien quiera, déjame amar a quien quiera. Claro, exactamente, ¿no? Como porque, porque, sí. O sea, ¿por qué tendría que seguir una línea? Déjame tener sexo con quien yo elija. O sea, no me juzgues, no me analices, no me encasilles por... Sí, me gusta. O sea, ¿no? Sí, más allá de que tú en tu ser interior sepas que no, que nada más te gustan los vatos o las chavas. O sea, ¿sabes qué? Siento que si tú lo quieres decir está bien. Como que nada más como, siento que no es algo tan chido cuando el ambiente o la sociedad te obliga a ti a ser específico. Es como, give me a break. Claro. I don't even know. ¿Sabes? O sea, como, no sé ni qué quiero ser de grande, tipo. Me gusta, o sea, como que más allá de hablar por ti o por mí, como que debemos de abrir esta comunicación de decir, wey, date chance, o ¿por qué tenemos que ser una cosa o la otra? No sabemos, o sea, ¿por qué tenemos que decir que somos algo? Sí, y el que, o sea, también siento que es súper válido cuando alguien dice, soy así, ya sabes, y dice como, I'm this and I want this, y eso es súper respetable. Y chance mañana, ¿no? No, mañana no. También está súper bien. Como que es algo, como me parece que la bandera aquí sería como respect, si quieres decir, si no quieres decir, si quieres explorar, si no quieres explorar, como que hay momentos para todo. Sí, me gusta. Ok, otra. Este es para ti. Tú hablas inglés. Sí, siento que a veces hay que hablar. Bueno, a mí me da mucha pena, la verdad. Bueno, we're getting a weird, when we talk, I feel like we'll go back and forth and we speak English and we speak Spanish, both. Like, you're amazing. Like, yes. I swear, she's so good. Habla un inglés tan bonito. Pero me da pena. I feel shy, I don't know, because I never do it. You should. You're amazing, and I love your pronunciation, todo. O sea, como, your accent. Gracias, perfect. Y me acuerdo que una vez una persona me dijo como, oh, she's good. Oh, my God. She's good. Who was that guy? Or girl, I don't know. Sí, ¿de quién habrás ido? Buscando en la lista. Ok, but why don't you just make questions in English and then we are gonna answer them in English. Yeah, that's a good point. If you guys ask in English, then we'll answer in English. And if you guys preguntan en español, las contestamos en español. Y si preguntan en portugués, las... Ah, ¿verdad? I wish we could. Así como ahorita, como, ¿qué quiero decir esto? Pero we try, because we love you. Ok, ya somos 10K. ¡Qué hermoso! Wow. Muchas gracias. ¡Qué hermosas que se conectaron! From all over the world. También es eso, como, we know we have, like, Juliantina's all over the world. So, it's so important that you guys can understand whatever we're saying, right? Yeah, so we are gonna do our best. Yep. To answer everything. Consejos. A ver, a ver, a ver. Lana es su hija. Sí. Tiene un ojo de maca y no miro. La hicimos con mucho mono. Me encanta que sí, es como un ojo de maca. Es que sí parece así de que... Es absurdo. Uh, pasos, mira. Ay, no. No. O sea, fue algo de skin care. Que unos pasos básicos de skin care. Uf. ¿Qué compartiremos? La verdad es que estamos batallando un poco. Bueno, yo a hablar por mí, yo en este momento entre la cuarentena, el barbijo, la ansiedad, como que quiero compartirles, porque me parece también que es algo súper lindo para que ustedes sepan que estoy viviendo que no me había pasado antes, que es que no me siento cómoda con mi piel, como se ve en este momento, porque nunca me había pasado que, pues que no se viera como mi piel, ¿sabes? O sea, yo no soy una persona que use tanto make-up de repente. No. Tú me conoces. Sí, eres súper natural. Soy como que siempre estoy cargabada y me gusta mucho y siento que desde que estoy en esta etapa de tantos nervios me salió como un poco de rush. Y el rush este hizo que me quisiera poner como base, como que también es la primera vez que entiendo como que alguien, ¿sabes? Puede tener la necesidad de querer tapar algo. Claro. Y también me digo a mí misma como embrace it, ya está. O sea, este es un momento de detox, porque tú sabes que estoy viviendo como muchas cosas de soltar, muchas cosas, dejar muchas cosas atrás, mucha gente. Es un momento de muchos cambios para mí emocionalmente. Y estoy bien, pero pues obviamente, ya sabes, así de que tacataca, mi corazón, mi cuerpo, todo está haciendo, oh my God. Y sí siento que lo estoy notando un poco en la piel. Y sí les quiero compartir que pues lo he sentido mucho y que de alguna manera me he sentido un poco triste y un poco incómoda, porque es algo que yo me cuido, o sea, cuido mucho, ¿sabes? Sí, pues sí. Aparte, pues es algo que tenemos espejos en todos lados, ¿no? Es como inevitable no estarte viendo la jeta. Sí. Sí, siento que desde este momento voy a tener mucha más consideración cuando explique y cuando cuente cosas de rutina y belleza, ¿sabes? Como entender al resto, porque entiendo perfecto este sentimiento de hoy no me siento cómoda en mi piel. Sí. ¿No? Y es una bobada, porque yo sé, ojo, no crean que esto es comparado a los problemas que estamos viviendo en la humanidad. Yo sé que esto es una bobada, pero pues al final es algo que para mí es importante y que quiero compartir con ustedes para que si ustedes están atravesando un parecido y que un día se paran y no se sienten así y que, híjole, estoy en mi cien, you're not alone, ¿no? Está bien, no siempre se está en el cien. ¿Algún tip que nos pases a mí también de skin care? ¿Ya qué estamos? A ver, yo sí creo que hay como tips básicos de skin care, que es no apretarte los granitos, y lo digo yo porque soy la primera. Yo no les estoy apretando. Yo también. No puedo, no puedo no pasar en un espejo de elevador y así, no puedo. O sea, yo también siempre pienso que si entrara alguien en ese momento sería... Ya sé, una cámara, yo creo que todos los que entran están... Nos han visto exprimir. Pero es lo peor que puedes hacer. Es lo peor, se te abren los poros, yo ya tengo como unos hoyitos así aquí, sí. De... ¿Ya está? O sea, son chiquitos, pero... Ay, no, no, te los veo. Bueno, igual yo no veo tan bien, o sea, no puedo ser... Entonces, si tienes granitos, no picártelos, no estarte haciendo así la cara, no. O sea, utilizar productos para tratarlos, pero nunca estarse picando. Número otro, número dos. El hielo es buenísimo. ¿En serio? Ponerte hielitos, sí, hielitos en la mañana. Dicen que en la mañana, pero pues... Ponerse hielitos todo el tiempo en la cara. Así. Ay, ¿sabes qué tengo aquí? Que podemos probar la mascarillita esa que metes al refri. Sí. Ahora me la voy a poner, mientras hablamos. Yo sí. Y, obviamente, lavarte la cara. Iba a decir eso, sí. Es súper importante, súper importante. Y hay productos especiales, porque luego uno cree que se está quitando el maquillaje con las toallitas y todo eso. Ay, no. Y no. Necesitas de verdad lavarte bien la cara, sobre todo si usas base como líquida. Es increíble ese dato. A mí, yo siempre pienso que yo siempre tengo jabón de cara, porque así como me lavo la piel, el resto de la piel, como necesito lavarme la piel de la cara. No sé. Como que siempre viajo con eso. Sí, súper importante. Y luego una cosita hidratante, lo más orgánico que se pueda, sobre todo, pues mientras uno no ocupe cosas como más. Yo siempre he procurado no ponerme cosas más preventivas, o más cargadas, o más químicas de lo que necesitaba en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, también creo. Ok. Que entre más natural y mejor. A ver, vamos leyendo. Esta, esta. A ver. Ok, ok. Esta me gusta, esta me gusta. Esta me gusta. Ay, dale, dale, dale. Vas. Va. A ver. Dice, ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron respecto a la otra al momento de conocerse? Miren, les voy a contar. Uy. Cuando yo empecé, o sea, creo que esto nunca lo hemos hablado. No. Ok. Yo creo que nunca lo hemos hablado. Y voy a ser súper sincera. Amo, amo. Pero no es malo, no creo. Pero obviamente como yo estaba empezando mi carrera, bueno, sí, iba empezando mi carrera, pero en ese momento estaba empezando, empezando. Eres una gran actriz, pero en ti, o sea, en ese momento estabas empezando, pero eres una súper actriz. Gracias, amiga, tú también. Pues obviamente estaba muy nerviosa, ¿no? Entonces cuando me dijeron, no, pues que vas a estar con Maka, obviamente yo me puse súper nerviosa porque pues Maka, ¿no? Obviamente ya la conocía y ya había visto mil cosas de ella y sabía perfectamente quién era. ¿En serio? Claro, por supuesto. Entonces yo estaba súper nerviosa de que no la quiero cajetear, no la quiero. Sí, o sea, como, y, ¿sabes? Como cuando te sientes así que vas a trabajar con alguien que ya lleva muchísimo tiempo haciendo lo mismo que tú, pero lleva mucho tiempo y es experta y tú no, y ese nervio y esa inseguridad y eso. Entonces, pues obviamente yo conocí a Maka y yo fui como, o sea, la veía así como, como con miedo, ¿no? O sea, como con, wow, intimidada, como con miedo de que, ay no, qué miedo, y si no le caigo bien. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? O sea, te, nada, la verdad. Sí, o sea, como, yo me, fue buena onda. No, neta sí, neta sí fuiste buena onda desde el principio. En serio, sí, o sea, y lo agradezco un buen. O sea, yo no recuerdo una sola vez que hayas sido mamona conmigo, o sea, para nada. O sea, digo, obviamente tenemos momentos donde no sabemos qué está pasando con otra persona. Entiendo. que es muy diferente, pero al contrario, o sea, siempre fuiste súper linda, de que ven, vamos por el café, o ven a mi casa, te invito a mi fiesta, es mi cumpleaños, y pues, no, neta. Sí, eso sí lo hemos hecho. O sea, oye, mi primera impresión de ti, yo, o sea, sí pensé como qué increíble que iba a trabajar con él. Obviamente no nos conocíamos, como, yo no, no, pues, no sabía quién eras, pero te habías toqueado. Ah, y ya sé qué tenía contigo, ya sé, porque habíamos hecho un casting juntas, hacía muy poco. Y entonces me dijeron, hubo una chica muy buena en este casting, y yo pregunté quién, y me dijeron, se llama Bárbara López. Y cuando, o sea, yo soy muy mala con los nombres, no sé ni cómo registro que me hayan dicho, yo creo que porque te toqueé, seguramente, o sea, me dijeron y dije, a ver, no, no, no sé quién es, no sé qué, y en ese momento dije como, qué guapa mujer, qué buena vibra, me acuerdo porque creo que vi tu Instagram, y después te conocí en persona, y fue como, nos vibramos también, o sea, y luego el café que hice, como en toda la vida. Qué chido, y yo toda nerviosita en el café. Hola, ¿cómo estás? Ay, amor, no puedo creer, deberíamos hacer esto más seguido. Sí, sí. Ok, ¿qué más? tiki 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 tiki. We need subtitles. Oops. Love you from Paris. I have to admit, como, last year I went to Paris, and this is awesome. Like, we had this incredible crew de Juliantinas. Wow. Which, I was shocked. We, I swear, like, I was like, okay, we have to do something, and we ended up having dinner together before I went to the airport, and I remember, like, they brought wine, and so many presents, and like, we had so much fun, and there were so many, we were like, 30 years. Yeah. O sea, I was shocked. I was like, what? Y, bueno, I'm like, seriously sorry that I can't speak French, because I wouldn't have to. But, je ne se pa. ¿Por qué? ¿Dónde preguntaron? Acá, Paris. ¿Qué? Ah, yeah, from Paris. I'm sorry. ¿Qué más? Love you both from Lebanon. Nos encantaría. Oh my God. De Líbano es esto. Love you both from Lebanon. I want to say, bueno, to everyone here, this is super important. Hicimos un fundraising para Lebanon, and it was, it was amazing. Juro, fue como medio, o sea, no, un millón de euros que se recabaron en total. That was crazy. So, thank you everyone, because Lebanon really, really needed it. And, I just want to say, I'm so proud, that we are, I don't know, just, come on, putting ourselves out there, so you guys in Lebanon can see this, because I know the information you have there, and like, you know, you have access to different kind of things, and I just, I'm so happy, that you can see, what we do, and how we talk, and that we talk about like, sex, and life, and like, and LGBTQ communities, because that's super important, and you always guys, have a place here with us. No, you know, you can say it better. Yay, it's fun in both. Oh, me encanta, it's crazy a little bit, I mean, this woman has a very, she's very sure, in the English, I really like it, but I really like it. No, I like it, 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 it's like it, I like it's incredible, it's like it. I like it, I like it's the best of English, and I like it, it's crazy, no es que les juro neta es que si me da pena pero neta si hablo si hablas hablas muy canón ahora que le voy a hacer un mezcalito va a hablar oye podríamos hacer perfectamente un matezcal ahora neta se puede eso o sea no lo sé nunca lo he probado pero es un sueños de la vida probar a hacer eso yo feliz ok y si sacan un libro juntas sería súper genial wow estás actually muy creída te imaginas escribir como un libro deberíamos escribir una película tuya eso es lo que vamos a hacer queremos escribir una lo decimos dale dale dilo tuya si a ver que piensas no que digo yo que no estaba pensando que es mucho es mucho ok justo estamos hablando de eso neta miren la verdad es que todas preguntan que se abra película y Maca y yo neta no les queremos dar una fecha porque no la tenemos pero les juro que si va a haber una película verdad si y nosotros estamos seriamente pensando en involucrarnos en la historia si verdad y esto lo que podemos decir porque ya saben como ya saben chiques escríbanle a Bardazano a Laura Wills ya no pueden más ya perdón es que ya de verdad hoy 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 Carlos nos escribió verdad que hoy lo vimos o sea hace mucho tiempo que no habíamos hablado porque ha sido una época muy ruda para todos pero we really want to shoot that like we really want to shoot ok esto esto es algo muy lindo ok ¿estás lista? hablen en argentino ya me dio venado otra vez o sea no dale dale vos podés no no es cierto siempre me estás diciendo cosas en argentino dale boluda ¿qué querés que te diga? perdón sos lo más ay amo me hiciste más bien o sea estoy muy orgullosa de tu argentino y tomas mate y hablas tomo mate boluda hablo argentino ya estás ya estás ya además Vico también es argentino ¿no? sí cuál es el que existe en la serie mira Vico mira nuestro Vico tan lindo que yo no lo conozco ¿sabes que es amigo de todos mis amigos? sí porque es amigo de Fran y Santi pero no lo conoces no no coincidimos aquí yo creo que sí igual lo conocí capaz lo conocí ay tengo muy mal memoria es re lindo es re bonito re lindo bueno ¿qué más? ¿cuántos besos se dan al día? cien mil ya se llevan para ustedes ok ¿qué edad se esta está buena? ¿qué edad se llevan para ustedes Jules y Val? sabemos que Jules tendría dieciocho pero Val yo digo que Val tiene veintiuno yo también ¿no? sí cien o sea veintiuno es un poquí más es un poquí más cien por ciento cien a fuerza además me veo más cien no cien la escena de la camioneta ¿cómo se interpretan que paran de besar? ay no para porque es muy larga esta ya no voy a dormir oficial no yo tampoco voy a tomar hoy para dormir porque verdad el otro día vi un meme que me hizo reír mucho que decía ¿te acuerdas cuando no necesitabas tomar café para despertar y melatonina para dormir? y yo así de ¡ah! ¡the story of my life! pero yo con el mate porque todo el día tomo mate pues luego imposible pegar el ojo mira somos un montón somos 11.2k ¡wow! me se me cuenta cómo interpretan que paran de besarse Valentina y se ¡ay no! no 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 le cupo toda la pregunta y ya no supe con quién quiere ¿cuándo se casan? ¿cuándo se casan? o sea estoy más cerca de casarme contigo que con ningún otro ser humano ¿cómo comprenderás? o sea pasa pasa amiga pasa ay Dios Italia we love you from Italy ay Italia hasta Italia Italia siempre viene a we love you whose bottom who's top honestly I think I think I don't know they just switch they switch they're both I don't think that there's like one one single person that is just like top and one single that is bottom I think they have to switch I don't know that's what it is about I think it's totally up to you it's funny favorite my song favorita del momento son varias que me acabo de enseñar mi amiga Fabis ay mandame yo tengo una canción favorita también si no vas tu primero ok cuál de todas ok charlie garcía le dije que iba a ser nuestra canción charlie garcía y no sé cómo se llama la canción charlie garcía el argentino yo creo para o sea es en serio sí a ver solo hay un charlie garcía es como rock sí no puedo creerlo o sea charlie garcía sí tipo cerati o sea bueno esta no no esta no hablando a tu corazón no puedo creer esto dónde está dónde está a ver es lo máximo no lo conocía charlie garcía es crack oye oye hi ashley how are you hi no 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 okey yo tengo una sí ok les muestro quiero música ay sí por favor o sea ya yo te muestro una y te voy a mostrar y les vamos compartiendo ok mi canción del momento pero estoy obsesionada tengo dos te voy a mostrar primero la con la que más obsesionada estoy ok pero escúchala bien por favor no sé si esto no es o sea ya de entrada ya es como ya ya me enamoré o sea es canción de sí o sea yo pienso quién hace estas canciones tan hermosas me muero me da la vida me da la vida me da la vida me da la vida es que yo me gusta mucho lo que hacen en español me encanta mucho miren como está lloviendo Lely no sé si se ve esta canción es perfecta para este clima sí ok una tú muestra otra tú otra ok es de las mismas a ver de Fabi es de Chromatics y se llama deberíamos hacer esto más seguido porque tú y yo además es que estás tú ok sí deberíamos hacer esto más seguido creo que estás en mis playlists ahí ya ahí aquí está Shadow qué bueno no no sí sáquense un vinito 100 sácate un vinito ¿sí? hay que ¿cuándo no amigos? aunque esté amargo lo importante es la sensación mi parquiletro tengo la algo 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 no 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 puede ser oh my god ¿en qué momento me pasa? no o sea no no puede ser sí ultra no no que te voy a creer amigos no lo puedo creer ¿sabes por qué se me olvidó? te voy a decir que se me olvidó porque aquí donde tú vives bueno esa era la canción oh my god fuck no sé si escucharon o no yo creo que sí pero me pusieron la araña pero eso es culpa de donde vives porque no hay señal en donde estaba mi coche entonces dije no pues voy a ponerle el parquímetro después en tu casa y se me olvidó yo tengo la señal bloqueada no oh my god bueno pues vamos a tener que cuando pare la lluvia bajar aparte me da risa la escena porque tú y yo aquí jajaja y al frente de nuestras caras poniendo la araña no, no, no no tengo más copas la verdad no, no en vaso en vaso rojo apagar multa me pueden decir este que procede la verdad es que les agradezco mucho porque también ustedes funcionan como el google es más rápido que google así que saben todo saben todo niñas que hago me pasó esto y luego luego atrás porque son unas unas cazos 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 bueno oye cheers cheers a ver creo que me voy a tener que quedar aquí ya pues ¿qué hago? mucho mejor no te ves ahí amiga zafa záfale bien sí zafa a ver try ay caray 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 la mirada justo ojalá 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 lo que acaba de aparecer en la pantalla ay no estoy traumada no hay que atraerlo no cero un paquete de problemas a ver o caray a ver está mojado si está mojado esa agua porque no lave apenas está perfecto perfectísimo mate vino o sea ya bueno es bien traumada qué trauma ajá es que no sé qué hacer ya más está lloviendo nada déjalo ya así sí ya o sea ahora en un ratito que para de llover ya hace mucho no me pasa de hecho nunca me había pasado ¿nunca? mi primera vez con araña ay sí enjoy primer araña chiles y macaputa madre quería hacer ejercicio en la noche no no cero o sea todo bien todo bien ya no creo que la verdad alarme no sí o sea fue la semana de menos ejercicio en mi vida o sea perreando nada más baile a ver qué hacemos este ponemos como música pero muy muy leve para que no nos vayan a bloquear pero para te quiero preguntar ¿te puedo mostrar la última? sí ya justo esta me emociona mucho y al principio es como muy bueno tan bueno tan bueno tan bueno bien ay sí no espera sí 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 100% me encanta antes que el mundo se acabe es muy buena además siento que amo que dice mejor nos damos un beso antes que el mundo se acabe como sí let's just hug each other queramos un buen o sea ya o sea si nos hacía falta algo para decir como solo hay que amarnos un buen es esto sí ¿no? como nada más que hacer que amarnos y esta canción tiene una de las frases que a mí creo que más me ha volado la cabeza en el último tiempo que dice este antes de salir algo así como antes de salir del mundo tenemos que volver adentro y me parece como una cosa más hermosa o sea como en serio tenemos que fix something antes de volver a ir al ruedo estoy de acuerdo como que nos toca estar pendientes de nosotros nos distraemos mucho con el mundo exterior ¿no? pues es que como no es imposible no distraerse pero bueno este es un buen momento para conectar así que aprovechen ¿no? muy revelador muy oye a ver en lo que seguimos me toca ir al baño bueno ok yo les voy a contar que no he comido dale dale no más no ya sé no he comido de hecho mi comida está abajo y siento que no es tan buena idea que esté abajo porque tiene pescado ¿qué hacemos? ¿qué más? ¿eh? ahorita le voy a decir sí ¡ay! hicimos lo de tus zapatos de regalo y podemos mostrar ahora es que les tengo una cosa propuesta que no les puedo terminar de contar pero estoy ideando algo y Bárbara me va a ayudar con eso que es para conectar a personas que necesitan cosas con personas que tienen esas cosas entonces estoy trabajando ay perdón alguien te llamó Bárbara bueno le corté estoy trabajando en eso en cómo poner las piezas together para que pues nos podamos ayudar porque es un momento donde creo que está chévere ayudarse entre entre todos ayudarnos entre todos así que bueno otra cosa que voy a aprovechar a contarles es que bueno no me olvide bien Bárbara va a estar orgullosa de mí terminando este live tienen que correr a mi canal de youtube que es youtube punto coma arroba no arroba no estoy un destapre con esto niñas perdón barra macabezo o sea bueno en youtube buscan macabezo y me van a encontrar y terminando este live hay una sorpresa es una mini 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 sorpresa este para que estén preparadas para el 3 de septiembre me emociona mucho niñas por favor por favor por favor neta espero que les guste mucho porque no saben lo nerviosa que estoy de hacer esto así que neta necesito así su ejército de amor para que me defiendan en youtube no para que así nada nos demos mucho amor y estén conmigo lanzando este canal de youtube que me emociona mucho y no sé solamente de verdad quiero que sepan que hago esto con todo el amor del mundo para ustedes entonces que lo tomen así como viene y que sepan que siempre ese es el amor y no para hacerme las hable todo ni mucho menos es nada más compartir un poquito de mi vida y pues ya saben que las amo con todo mi corazón y bárbara también que está haciendo pipí y bueno en otras noticias necesito que estén muy atentas escuchenme bien muy atentas a las instrucciones que van a salir el 13 de septiembre ok para que vean esta sorpresa que les estamos preparando porque se la merece y las amamos mucho así que pónganse una alarma y estén chismeando nuestros instagrams el 13 de septiembre para saber que se viene el 14 ok 14 de septiembre día internacional de las juliantinas ¿ya? ya alivio alivio dale mam pásale esta canción de mi me gusta mucho se llama hard place y ella se llama her y te llamó una serpientita ¿cómo? ah ok el video algo así de avísame ok no leí mucho porque no leo pero algo vi ok y otro bueno ¿qué queremos hacer? esta me gusta mucho tú me la enseñaste esta me gusta mucho si probablemente se nos va a cortar el live pero ya se nosotros ¿qué se corta a la hora? neta en serio cuando se corte este live cuando terminemos el live neta tienen que correr a youtube es lo que estaba diciendo ay si no es verdad es verdad no pero está bien está bien yo creo que lo podemos seguir haciendo terminando este live terminando nuestro live oficialmente ustedes 11.3k corran se tienen que ir a youtube a macabezo así macabezo tan simple como eso ay rimó macabezo tan simple como eso macabezo tan simple como eso y yo bárbara que bajo lópez 21 porque como sabrán bárbaras lópez pérez estaba agarrado hay un montón oye pero me gusta pero ninguna como yo amo amo y siento que igual a mí me gusta mucho como que tengan el 21 el 21 si es que es mi número your number el número de la suerte me gusta el 21 casi lanzo el 21 de hecho iba a lanzar el 21 de agosto para te tengo que contar algo iba a salir el canal de youtube el día de tu cumpleaños y luego dije no es que no o sea y lo cancelé dije no es el día de bárbara yo no voy a sacar un nada ese día pero yo lo había pensado porque mi número es el 13 y ya me venían presionando presionando por eso sale el 3 porque el 3 también es como es mi número el 13 es de mi papá que chile así que por eso sale el 3 de septiembre unos dirían que es mala suerte pero no es cierto no cero al contrario siento que como todas esas cosas de mala suerte nada más las dijo alguien que quería que el resto no sepa que es buena suerte me caes mal eres de la mala suerte catonero ok tienes otra canción? bueno en realidad no pero no tienes una canción de la suerte? no yo tengo una canción de la suerte ¿cuál? ponnosla a ver se las voy a poner no les voy a decir como se llama les voy a poner un pedacito caray ay que lindo que lindo si se siente de la suerte como ¿sí? si lo siento no entiendo hay que guardar el like esta canción o sea como que me marcó ahí cuando estaba empezando a trabajar como que me imaginaba perfecto si te la voy a pasar ok voy a poner musicita como tú propusiste así de back esta también esta muy oigan si quiero recomendar que estoy obsesionada con una chica que se llama Jessie Reyes ok she's so good no sé es otro nivel no la conozco es una canción para Roma que me encanta es que es mexicana es mexicana no creo que es colombiana americana y usa como mucho como también es muy bilingüe canta como en inglés y en español y tiene como unas canciones buenísimas en español las canciones buenísimas en inglés o sea divino muy bien la amo mucho me gusta conocer música nueva me fascina que más a ver vamos a leer este perdón están llame y llame llame y llame a ver por favor guardemos el vivo que si como aprendiste a meditar uff este tu como aprendiste a meditar yo sigo aprendiendo con Jimena Luna Jimena Luna de Scham para que la sigan ya saben que yo la amo es como mi gurú mi amiga mi todo mi compañera Jimena hace unas meditaciones guiadas que yo tomo todos los meses con ella de hecho mañana tengo una y siempre estoy ahí en el digamos conectada en sus meditaciones ahora son digitales pero antes eran presenciales así que hopefully will be back soon pero por ahora son digitales y ella hace un tipo de meditación que te va como guiando en tu imaginación y me encanta porque siento que estás como creando tu realidad sabes y como que siento que meditar no tanto tiene que ver con no pensar en nada sino como que enfocar el pensamiento en algo sabes y tener la capacidad como de cuando las cosas estorban nada más dejarlas seguir su camino tus pensamientos yo creo que yo la verdad honestamente honestamente me falta meditar mucho pero cuando lo he hecho lo hago con apps que también pues son como meditaciones guiadas meditaciones como para dormir y así y pues son bastante bastante buenas ¿no? creo que listo me gusta ¿cuál usaba? ay ya no me acuerdo de sus nombres pero bueno hay muchas la de Headspace esa la tengo la tengo pero no la he usado a mí me gusta mucho Headspace hay unas preguntas aquí picantes a ver ah este está bueno como si hubiéramos intercambiado personajes wow que o sea alguien pregunta como cómo hubiera sido todo si hubiéramos si yo hubiera interpretado a Julián y tú a Valentina wow que loco no me imagino honestamente no yo tampoco no me imagino o sea como que siento que o sea yo siento que yo tienen mucho de vosotras sí exacto o sea yo yo Bárbara necesitaba a Valentina como mi novia sí todas necesitamos una Valentina como novia sí 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 o una Julián ok ¿qué más? o sea de verdad ustedes no tienen vergüenza de nada o sea las cosas que mandan no espérate esta me encanta pero si hay que responderla dale dale yo digo que sí nos queda bien poquito entonces vamos a responder estas que son candentes candentes dale dale una de las preguntas candentes dice se prendieron en algunas de sus escenas fuertes como en la ducha y la verdad la verdad la verdad es que es como que la verdad todo lo contrario pero ojo ojo no por no por nosotros o sea por la situación es muy complicado prenderte como actor cuando estás trabajando con alguien creo que esto esté bien claro porque está bueno saber que siempre hay mucho respeto cuando uno está trabajando con alguien además de que te está viendo mucha gente y todos entendemos que es parte de nuestra chamba y nunca como que bueno por lo menos yo nunca trabajaría de esa manera y además está difícil o sea hay mucha tanta gente dando direcciones diciendo que hacer como tal te mueve la ropa alguien se mete detrás de ese como está bueno muchas cosas siento que para la gente que no sabe como saber que no estamos solas ahí o sea hay 15 personas literal por lo menos y eso porque sacan a mucha gente el set para que estemos lo más solas posible porque ya es una situación como muy privada y pues uno no quiere estar enseñando además pero hay tanta gente y estás tan concentrado en lo que tienes que hacer y es como una devoción y luego lo que tienes que decir por el personaje lo que tienes que decir lo que es sí que esté conectado que te acuerdas una vez que hubo un momento súper awkward con el director que nada más como que él quería que lo hicieras de una manera y te acuerdas tuvimos una escena muy incómoda y yo te dije como tranquilo hagamos lo nuestro ¿te acuerdas? ¿sabes con quién? sí sí sé con quién sí y fue una de esas escenas ¿sabes cuál fue? ¿sabes qué escena fue para mí? ahora que estoy pensando la que nos sacamos la ropa esa yo creo que antes de la ducha sí 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 ya me acuerdo ya me acuerdo ¿ya te acordaste? sí es bien difícil o sea sí creo que lo hicimos muy bien porque nos apoyamos mucho mutuamente para como que esos momentos fueran y había muchos nervios también bueno de mi parte como contar esa historia bien y de que se viera real pero se viera respetuoso pero sí igual la verdad es que tampoco me costó mucho hacerlo o sea eres muy chula pues o sea no es difícil no pues a mí sí yo sí me puse muy nerviosa con Maca o sea y yo no se pondría tan nerviosa neta no es broma bueno yo también estaba súper nerviosa porque you want to be like the best version of yourself también y como todo o sea como actor quieres ponerlo más bonito sí para que el otro esté cómodo y se sienta chido ok ¿qué más? ¿a qué sabe el mate? ¿amardo? no sé a mate mi amor este a té concentrado es que lo bueno del mate es que no se puede explicar si pudieran recrear una escena de Juliantina ¿cuál sería? yo creo que la del baile la de la bachata ¿en serio? sí o sea o sea de que no sé yo entendí esto como en vivo ¿no? como en la vida real yo feliz recrearía esa escena como de bailar nosotros como sin feliz como nosotras siempre andamos bailando también yo recrearía la camioneta la veo y es súper hot es muy hot mucha gente me ha dicho de que no sé neta sí neta ¿no se enamoraron ustedes dos? y yo para boluda que somos amigas y yo pero es muy hot eso me lleva súper súper hot ya no quiero contestar ¿qué más? ¿have you ever thought about making a movie about COVID-19? bueno la verdad es que ya demasiado como para queremos olvidar ya sabes sí ¿pizza o hamburguesa? pizza uff hamburguesa ¿sí? sí ¿se consideran mamonas? la meta cero o sea somos demasiado buenos eso que cuando cuando lo amerita ¿no? o sea si hay una persona que que es mamona con nosotras nosotros con las dos sí podemos ser bien mamonas que necesitamos pero no somos mamonas por naturales para nada la neta no eres como un amor no somos muy chidas ¿cuándo un cover? ya pronto oye ay no te aprendiste la canción que te dije solo se tocará una canción en el look el leí la verdad ¿no te la aprendiste? no ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya son las últimas a ver ayúdame esta no es cierto nunca se cayeron proyectos que tienen en corto plazo ¿tú puedes decir? no puedo tips para cejas ni ella ni yo podemos decir pero las dos tenemos chamba ya ¿no? o sea tú empiezas pronto también sí yo también pronto pronto nos van a estar viniendo amo que vayas a hacer eso by the way me enteré ahorita de casualidad o sea que y yo iba a hacer un comentario porque tengo amigas ahí también claro ya hablaremos de eso ya hablaremos están solteras y yo next next I make sure respectful I'll tell you LGBT community as straight allies how you make sure ok como nos oof no this is like very complicated but this is good to talk about ok how you make sure to be respectful with no while talking about the LGBTQ plus community as straight allies ok um I never feel sure about it actually but I am sure we never feel sure about anything honestly but like just because we want to be as respectful as we can right exactly and we are doing our best and we know that you guys know that we are just um getting close to this topic right yeah and we are learning and we are trying to be part of it from you um yeah from your behalf from like from everything like I you know what I feel I feel like I'm not I'm gonna lie for anyone out there fighting their own battles with like come on good foundations you know what I mean like every single woman fighting for a specific reason I'm gonna stand up next to her you know what I mean and I think this is extremely important like we were talking about Lebanon and how they don't maybe have the whole picture or all the information that we can get and I just think it's so important to raise our voices because maybe you know maybe we can just touch someone out there just one person and make the whole difference for that yeah and I think that you can never expect to be um like professional on just you cannot expect to be professional or to know everything just to talk about it you need to talk about it and learn while you are raising your voice but I think it's important that we that we raise our voices and learn with you with all of you and we're learning if we make any mistake we're sorry and we are that's actually super nice to say like we we are sorry because we know sometimes we might say something that's wrong or like you guys think in a different way but we also appreciate your support while we're learning exactly that's better than don't say anything or don't do anything I just feel like you guys know that we're trying so hard for you because we feel just so close to you that you guys know that if we make any mistake it's like a very honest mistake an honest mistake that's what like yeah we're sorry if we say something wrong it's an honest mistake yeah um aprendí esa expresión hace poco y me gusta mucho me gusta como no algo que quiero decir claro algo que quiero decir a propósito de esta pregunta y lo voy a decir en español es porque hablamos más rápido sí es que es que tampoco se crean que que esto es una como guerra ni de sexos ni de género ni de sexualidad apoyamos a que cada quien sea lo que se le hinche ya sabes o sea literal lo que cada quien quiera hacer porque para nosotras es importante serlo y por eso creo que somos tan aliadas de esta causa como somos aliadas de ya sabes de una mujer que está peleando el abuso o como somos aliadas de una causa que por ahí no nos ha tocado tan bien de cerca pero también entendemos simplemente es estar del lado de la verdad del lado del amor del lado de ustedes del lado de las mujeres del lado de lo que nosotras queremos para nosotras mismas lo que yo quiero para si algún día tengo hijas mujeres que ellas se encuentren con otra cosa en el mundo y para ustedes porque muchas de ustedes son más niñas que yo y a mí me gustó tener esta información que yo tengo ahora porque tenía 15 años y no la tenía y no tenía acceso a eso y nada más como que puedan ver que hay algo más que hay una idea diferente que hay una vida diferente allá afuera que se puede vivir y que nosotros la estamos viviendo y que está increíble sí obviamente es difícil pero que nosotros elegimos las cosas que vamos o sea y lo elegimos y lo respetamos y somos congruentes con eso y lo compartimos con el resto porque me parece que vale la pena es un desafío vale la pena y creo que es importante porque yo creo que muchas personas se quedan sin decir nada por ese miedo y creo que es importante no tener miedo de equivocarse pero sí hay que alzar la voz siempre y estar abiertos a creer es eso que tú decías como es mejor como alzar la voz y aunque híjole una línea salga mal bueno ni modo porque lo estoy haciendo a mí me gusta mucho ¿cómo se llama? este Brene Brown esta chica la has escuchado y yo estoy obsesionada con ella y ella dice en su talk de Netflix she says y si tú no estás en el campo de batalla don't judge me porque si tú no estás embarrado de lodo de pies a cabeza como yo no quiero escuchar tu opinión porque yo estoy allá afuera peleando por eso y por lo menos yo estoy allá afuera ya sabes como don't judge si es muy fácil desde tu lugar tan cómodo claro llegar a los demás total oye amo esto tendríamos que hacer más lives ya sé estoy súper prendida vamos a hacer más lives lo prometo pero yo creo que si ya nos vamos a despedir porque si no luego no se guardan los lives ok bueno we love you so much vamos a pagar la la multa a ver cómo me voy a mi casa o no o no o me quedo aquí para siempre para siempre y este y no se olviden de ir corriendo al canal de Macabeso en youtube porque ya sale su próximo su próximo episodio bueno es un avance es una sorpresa el primero sale el 3 de septiembre el primero sale el 3 de septiembre we love you bebecitas las amamos gracias por estar aquí una hora con nosotras gracias neta neta y eres por acompañarnos espero que se hayan divertido estuvo increíble estuvo deli bueno we love you so much adiós adiós